Vamos con este otro tema, pues también más que preocupante la información que vamos a presentar a continuación. Un universitario de origen australiano se declara culpable de 12 de los 88 cargos en su contra por manejar presuntamente una red de prostitución infantil que operaba, de acuerdo al reporte, en el Distrito Federal, en Michoacán, en Jalisco y en Nuevo León. Según se informó, los menores se podían, bueno, vamos a alquilar, si es la palabra, por precios que iban de los 4 mil a los 10 mil dólares. Esta red se manejaba a través de grupos en sitios dirigidos a pedófilos, es decir, a personas que tenían contacto sexual con menores de edad. Desde diciembre de 2013, el grupo de Hackers Anonymous denunció la existencia de esta red al Consejo Nacional de Seguridad. Sin embargo, los sitios en donde se ofrecían los servicios siguieron funcionando. Así que quedó al descubierto esta red de pornografía infantil que presuntamente tuvo operación en varios estados de la República Mexicana, incluido el estado de Nuevo León. Estaremos atentos a ver qué reporte dan aquí en Nuevo León las autoridades con respecto a este tema.